La hernia inguinal es la salida al exterior del contenido de una cavidad, generalmente a través de un orificio natural o de una zona de debilidad de la pared que lo contiene. Alrededor del 75% de todas las hernias se presentan en la región inguinal y por lo general el paciente que la presenta refiere a un bulto. La cirugía de vesícula es un pequeño órgano con forma de pera que se encuentra adherido a la superficie inferior del hígado y que sirve para almacenar y concentrar la bilis, y esta se quita cuando hay piedras que producen dolor al paciente, cuando aparece ictericia que es una coloración amarillenta de la piel y mucosos debido a un aumento de la bilirubina en la sangre, también cuando se inflama la glándula pancreática y cuando aparece cáncer. Por estos dos casos que referimos, la Fundación Actopansano del Dr. Juan Ángeles Hernández operó al señor Froylan Bautista López, hombre de 86 años que superó con éxito ambas operaciones. Mediaterra Hidalgo presenta un nuevo testimonio de los apoyos que sigue recibiendo la gente que más lo necesita por parte de la Fundación. La hernia, pues, apenas el año pasado, nos levanta el dolor cuando sale, cuando se inflama. En serio, se llama pereza. Y, pues, la verdad, aquí es una maravilla, vamos, por la rapidez que nos atendieron y que nos están mostrando el servicio. Estamos muy agradecidos con el doctor, con la Fundación. Este, lo vimos en el Face y de ahí, este, sabía que ya llevaban tiempo con lo de la hernia. Bendito sabía que nos los puso en el camino al doctor. La Fundación, pues, así que sí ayuda, ¿no? ¿Cómo está? Estamos dando testimonio de que sí existe y sí es real esto, ¿no? Del señor Froylan. Pues, es un caso especial. Es un señor de 86 años, el cual se le estuvo dando muchas vueltas en las instituciones para poder operarlo. Y había que operarlo en un solo evento para evitar dos anestesias o una cirugía exitosa. Si se entra con la técnica quirúrgica adecuada, el sangrado es mínimo y se resuelve el correo. Información e imágenes, Kevin Breton.